Muy apreciadas maestras y maestros del Tecnológico Nacional de México, me da mucho gusto dirigirme hoy a ustedes para felicitarlos por la incansable y efectiva labor que desempeñan todos los días en la formación de los futuros científicos y profesionistas que México tanto necesita para consolidar su desarrollo económico y social. Este año el festejo es particularmente especial porque además del reconocimiento habitual por su empeño, quiero hacer patente el gran orgullo que representa para toda nuestra comunidad el que hayan conducido exitosamente durante más de un año las tareas formativas y de cumplimiento de los objetivos curriculares en condiciones de confinamiento que jamás hubiéramos imaginado a la hora de diseñar y poner en marcha nuestros programas académicos. En este tiempo no solo han tenido que fungir como conductores y conductoras del proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino como facilitadores tecnológicos, asesores, pero sobre todo como orientadores y canalizadores de las muchas necesidades de atención psicológica y emocional de nuestros jóvenes y, por qué no decirlo también, de muchos colegas que han padecido las consecuencias anímicas de la pandemia que enfrentamos actualmente. Hoy, además de estas difíciles circunstancias, enfrentamos el enorme desafío de imaginar y llevar a la práctica las estrategias de regreso gradual a la enseñanza presencial que nos garanticen que el proceso sea armónico y respetuoso de las necesidades de cada comunidad académica. Lograr enfrentar adecuadamente este reto requiere fundamentalmente del compromiso y la creatividad de ustedes y del decidido apoyo del personal, de apoyo directivo y del seguimiento puntual y ajuste desde la dirección general que estaremos emprendiendo. Estoy seguro que ustedes entienden de la magnitud y complejidad de estos desafíos y que pondrán su mejor empeño en llevar a cabo este proceso de la manera más responsable y eficaz posible. Valga esta celebración para refrendarles nuestro aprecio infinito y la convicción de que representan el pilar fundamental que ha permitido a nuestra institución consolidarse como una de las más importantes del Sistema de Educación Superior Mexicana. Los felicito nuevamente por este aniversario. Enhorabuena.